Los contenidos de todas las áreas y materias que han ido cambiando bastante a lo largo de estos años, no tanto, pero bastante, no han hecho que entendamos que la educación tiene que tener vertientes diversas, no solamente las especulativas e instrumentales, sino también las emocionales y las sociales. Aunque lo enunciamos exhaustivamente en lo de la adquisición de la competencia social, etcétera, etcétera, y emocional, luego no tenemos la oportunidad, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el espacio, ni la formación para hacerlo. Pero cuando tenemos, en vez de eso, tenemos la firme voluntad de hacerlo, lo haremos de todas maneras y, además, lo haremos con un carácter de innovación impresionante, que a nosotras y a nosotros mismos nos va a dar alegría de ver que somos capaces de implementar algo que a nosotras o a nosotros no se nos enseñó, que tenemos de alguna manera que tirar de todo el conocimiento que hay, que lo hay. Y, afortunadamente, a través de Internet podemos tirar de mucho conocimiento que en otros momentos históricos hubiera sido bien complicado, ¿no? Nos hubiéramos tenido que ir a bibliotecas especializadas. Y, bueno, ahora lo tenemos a golpe de clic. Esto no quiere decir que se haga solo, ni muchísimo menos. Hay que hacer un esfuerzo enorme porque quienes estamos educando no tuvimos esos parámetros en nuestra educación. Pero en otras cosas también es así, en otras cosas actuales. Por ejemplo, en los idiomas extranjeros, en las habilidades informáticas y demás, tampoco lo tuvimos en nuestra formación de origen.